Gracias nuevamente por esta invitación a participar en esta jornada de formación de los voluntarios de la salud, cuidadores de enfermos y en realidad de todo público general que se sienta sensibilizado por esta área del cuidado compasivo de nuestros hermanos que más sufren. Vamos a empezar como anunciaba ya Bernadita con una oración y vamos a hacerlo con la misma oración que el Papa Francisco nos recomendó rezar en el contexto de esta pandemia que bueno ha pasado en los momentos más duros pero todavía no se ha ido. De eso ya vamos a conversar. Entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos así, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad. Estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre los sentimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Como refugio, Santa Madre de Dios, no despecen nuestras súplicas, que estamos en la prueba, liberanos de todo pecado, o Virgen de Dios y bendita. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Pregunto, ¿se cambió ahí la diapositiva? ¿Se ve el título? ¿No? No, se cambió. Caloración. Ok. Sí, pero que no sé por qué, ahora último que estaba usando el Zoom, siempre me pasa lo mismo de que hay que buscar otra forma. Ahí está, presentación de nuevo el polo. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, entonces retomo la presentación. Para los que no me conocen, como bien dijo Bernadita, soy el Padre Basil Darker, soy el religioso Camilo, soy médico de profesión y estoy, claro, yo soy licenciado en psicología, estoy en el periodo de práctica profesional en vista de la titulación Dios mediante, ¿no? Y el tema que me han pedido comentar o compartirle a ustedes hoy día se titula así, post-COVID y salud mental. Un tema bien amplio o un título bien amplio porque nos permite pensar y conversar bastante. De hecho, la idea o mi idea es hoy día que no sea un monólogo mío, sino que yo hable tal vez unos 40 minutitos al principio presentándoles lo que he reflexionado acerca del tema y después vamos a hacer un trabajo en grupos a partir de una pregunta que les voy a dejar. Vamos a tener unos momentos ahí de compartir en grupos y luego volveremos para hacer una breve instancia de plenario. Bien, entonces sin más comenzamos. Para los que no me conocen, mientras yo voy hablando, ustedes tienen una duda, quieren hacer una consulta, una pregunta. Yo no tengo ningún problema. O levantan la manito aquí en Zoom o abren el micrófono y preguntan. Yo no tengo problema en recibir interrupciones si es por dudas o por comentarios. ¿Ya? Si no, las reflexiones las podemos dejar para el final. Bien, quería partir esta presentación mostrándoles esta imagen que la emitió un médico norteamericano, el doctor Victor Zeng, que es médico broncobulmonar y también trabaja en unidad de cuidado intensivo. La universidad de Wisconsin, si no me equivoco, y si me equivoco no importa, pero es un docente universitario de Estados Unidos que trabaja en el área de la salud respiratoria, en el área de los cuidados críticos. Y el 30 de marzo del 2020, cuando estábamos al inicio de todo este movimiento pandémico, en su Twitter publicó esta imagen que es bien decidora, porque habla de cuál era su opinión sobre el transcurso de esta enfermedad. Entonces mostraba cómo iba a impactar esta pandemia en la salud de la población y habla de estas olas, que es distinto a que a veces cuando escuchamos en la noticia, estamos en la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola, hace referencia a aumento de casos y disminución de casos, ¿no? A ese es el movimiento de la ola. Subimos, subimos, subimos y después bajamos. Aquí el doctor Senk se está refiriendo a otras olas, que en el fondo hace referencia más bien a dimensiones o tipos de efectos que causa la pandemia a medida que va avanzando el tiempo. La primera ola es como la más evidente, ¿no es cierto? Es la que afectará la mortalidad y morbilidad inmediatas por el COVID. En español, las personas que se van a enfermar y que lamentablemente van a morir también por el COVID. Si ustedes se fijan, es una curva que es bien aguda al principio, pero así como sube, baja rápido y después se demora un poquito en bajar del todo, ¿ya? Entonces, lo más evidente cuando estamos frente a una pandemia o una epidemia es que las personas se van a enfermar de la dolencia que esté pasando. Sea COVID, sea ébola, sea el SARS, sea esta viruela del mono que está apareciendo en algunas partes del mundo, etc. Lo primero que siempre ocurre es las personas que se afectan directamente por la enfermedad en cuestión. Pero después aparece una segunda ola, que es las personas que ven como comprometida su salud porque impacta en todo el ambiente de la pandemia, todas las medidas que se toman, las restricciones, las cuarentenas, etc. En el impacto de la restricción de recursos dedicados a casos urgentes que no son COVID. Es decir, aquí se da el famoso dilema que se dio en algunas partes de la última cama. Porque si tenemos una cantidad limitada de camas de cuidado intensivo, por ejemplo, y dedicamos todas las camas a la atención del COVID, oye, el COVID no es lo único que afecta al ser humano. También vienen los accidentes de tránsito, vienen las complicaciones quirúrgicas de cirugía de alto riesgo, etc., etc. Entonces, esa cama de UCI la necesitamos usar también para los otros enfermos no COVID. Pero bueno, a veces si nosotros estamos destinando gran parte del recurso humano y técnico solo al COVID, se van a afectar también las patologías no COVID. Y esto lo puso el doctor Zeng en una primera instancia o una segunda ola. Como tercera ola o tercer sitio de impacto de la pandemia, hace referencia al impacto de la interrupción de los tratamientos de enfermedades crónicas. Seguramente ustedes también lo han vivido en sus comunidades, ¿no? Cuando estábamos en lo más álgido de la pandemia, lo más duro, los consultorios estaban cerrados y solamente se atendía patología respiratoria o patología COVID. Entonces, no se controlaban a los hipertensos, no se controlaban a los diabéticos, no se controlaban a los pacientes respiratorios crónicos, solamente se repetían las recetas y se entregarían los medicamentos para que las personas en casa continuaran los tratamientos. Pero se ha visto, especialmente después que empezó a bajar la prevalencia de COVID y empezaron a liberarse más recursos para las otras patologías, las que estaban siendo afectadas por la segunda ola que acabamos de mencionar, se fue mostrando que aparecieron más infartos al miocardio, que había muchos cánceres que se descompensaron porque necesitaban tratamiento y el tratamiento se aplazó, etcétera. Es decir, muchas enfermedades crónicas se descompensaron por una disminución en la acusosidad de su control, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un tercer impacto. Se dan cuenta que no solamente impacta el que me puede dar o no me puede dar una enfermedad, sino que impacta en el funcionamiento de todo el sistema sanitario en su conjunto. Pero la cuarta ola, y es la que me interesa más para esta presentación que estamos teniendo, afecta al nivel de la salud mental. Y fíjense ustedes que esta afectación, si bien las otras olas eran más bien sucesivas, primero los que se afectaban por el COVID directamente, después los que se afectaban por no tener los recursos necesarios porque se estaban utilizando en el COVID, y después los que se habían afectado por el compromiso de su control de patología crónica, la cuarta ola se da un poquito desde el principio, ¿no es cierto?, sube y en realidad parece que no baja. Por ejemplo, esta apreciación que hacía el doctor Seng al principio de la pandemia, y es la que compromete la salud mental. Dice, hay muchas personas que se afectarán porque el hecho de vivir una pandemia causará traumas psicológicos o producirá o exacerbará enfermedades mentales, causará mucho daño económico y también agotamiento. O sea, lo que se dice también en otros términos como burnout o el quemarse, ocurrirá también en el personal de la salud, ocurrirá también a todos en el fondo en algún momento, ¿no es cierto? Yo creo que todos estaban un poquito hasta la coronilla de tanto COVID, de tanta pandemia. Entonces este agotamiento le da más a unos que a otros, pero a todos nos ha afectado de una u otra manera. Sobre esta cuarta ola, vamos a poner atención en esta presentación y en el trabajo de hoy también, porque es interesante que este doctor ya lo veía desde el principio y es una bandera roja que se coloca también a los sistemas de salud en general, porque claro, estábamos poniendo muchos recursos y mucha importancia a combatir el COVID, que la gente no se infectara, que los infectados no se murieran, etcétera, pero nos estábamos poniendo también atención a este aspecto de la cuarta ola, que como muestra el gráfico, se afecta desde el principio, ¿no? Desde el principio también los sistemas sanitarios tenían que haber puesto atención en proteger, por ejemplo, la salud mental de los funcionarios de la salud, de ser cautelosos con la información que se entregaba por las redes sociales o por las noticias, ¿no es cierto? Esto podemos ver tanto en Chile como en otra parte del mundo que a veces las personas se tensionaban más viendo la tele que por una causa real, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera imagen yo creo que abre este tema a lo que vamos a conversar y permite colocar esta situación en la palestra, en el escenario para ver de qué vamos a conversar o cuál es la relación también entre el COVID y la salud mental. Yo creo que esta primera diapositiva lo deja bastante manifiesto. Ahora voy a hacer una crítica a mi propio título, ¿no es cierto? Puse ahí COVID o post-COVID y salud mental, pero la pregunta que nos podríamos hacer, y creo que vi algunos colegas médicos por ahí también tendrán su opinión, es si estamos realmente en post-COVID o no. Yo diría que desde el punto de vista epidemiológico no, porque de hecho incluso los casos están volviendo a subir, ¿no? O sea, no es como, porque si estamos hablando de post-COVID me da la impresión de que el COVID ya pasó, como que ya no hay problema, ya se transformó en una endemia, es decir, que ya se volvió algo habitual, etcétera, ¿no? Tal vez estamos en camino hacia allá, pero nos podría decir que ya hemos salido, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente, porque también, por ejemplo, con esto del cambio de tapificación de las fases en Chile, la liberación de las mascarillas, da como la impresión o la idea de que, bueno, ya estamos saliendo. Sí, estamos saliendo, pero vamos con cuidado, todavía no hemos salido del todo. Lo que sí podemos decir con claridad es que estamos en una etapa de mayor soltura en el conocimiento y en el manejo de los casos. Ya tenemos vacunas, ya tenemos protocolos, protocolos, ya sabemos cómo se tratan en casos leves, los casos graves, cómo se previene, etcétera, ¿no? Ya tenemos como más sustancia en ese sentido, podemos mejorar en la prevención. Pero aún, queridos amigos y hermanos, no estamos 100% libres. Entonces, tanto como post-COVID, vamos para allá, pero todavía tenemos que estar con un espíritu atento. Y bueno, ya que hemos visto que parece que la teoría, la salud mental y el COVID, o vivir una pandemia, tiene cierta relación, vamos a la práctica. Y efectivamente, los estudios científicos recientes demuestran que efectivamente hay una relación bastante importante y bastante directa, también podríamos decir, entre vivir una situación de pandemia y el compromiso de la salud mental de la población. Ahora, abriendo el paréntesis, tal vez ustedes pudieran decirme, bueno, padre, en realidad no hay que hacer muchos estudios científicos para darse cuenta de eso. O muchos de ustedes pueden decir su propia experiencia de cómo se han sentido, qué sentimientos les han tomado en este tiempo de pandemia, etc. Principalmente desde el temor, desde la ansiedad, que es como las emociones que más han brotado en estos tiempos. Pero es bueno saber que también el estudio científico ha asentado lo que uno ya intuye o lo que uno mismo vive. Entonces, quiero traer a colación estos dos estudios, dentro de muchísimos que se han hecho, que son bien decidores respecto a lo que estamos conversando. Hay uno que hizo un gran equipo de investigadores impulsados por la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en medicina, que hicieron un estudio en 204 países, muchísimos países del mundo. Y uno de los datos más relevantes de este estudio, que publicaron en 2021, es que en contexto de pandemia, en todos los países estudiados, haciendo un resumen, la prevalencia, es decir, la aparición de trastornos depresivos aumentó en un 27,6% respecto del estado basal. O sea, casi un poquito más de un cuarto de la prevalencia aumentó. Así como también los trastornos de ansiedad, en un 25,6%. Es una cantidad bastante, bastante importante. Y otro meta-análisis de otros investigadores de Canadá, liderados por la doctora Senat, revisaron 55 estudios hechos en distintas partes del mundo respecto a contando de cómo se estaba comportando la salud mental en distintos países. y fíjense lo que lograron concluir sobre la depresión, la presencia de depresión, la presencia de ansiedad y la presencia de trastorno de estrés postraumático. Eso significa TPT, trastorno de estrés postraumático. Si la población general mundial tiene una prevalencia, es decir, una presencia de 4,4% de depresión, eso significa que en un estado normal de 100 personas en el mundo, 4 personas de esas 100 van a tener depresión. Cuando nosotros nos vamos a un país o a una población que está bajo la pandemia del COVID, esta prevalencia o esta presencia de la depresión aumenta a un 15,9%. Es decir, de 4 de 100 personas subimos a 15 o casi 16 de 100 personas. Es decir, haciendo los cálculos matemáticos, la presencia de depresión en las poblaciones que tienen COVID aumentó tres veces más de lo normal o de lo esperable. ¿Qué pasó con la ansiedad? Si en la población general normal hay un 3,6% de prevalencia de ansiedad o de trastornos ansiosos, es decir, que de 100 personas 3 tendrán un trastorno ansioso relevante, en una población que está bajo la pandemia del COVID, esta prevalencia aumenta a un 15%, casi cuatro veces más. ¿Y qué pasa con otro trastorno que es bien específico que es el trastorno de estrés postraumático que en general la población lo puede presentar en un 4%, nuevamente 4 de 100 personas? Aumenta en la población general que está afectada por COVID a un 21,9%, es decir, casi cinco veces más. Entonces, ¿de qué es relevante? Es un problema relevante. ¿Y por qué lo ponemos aquí en la palestra o lo sacamos a colación? Porque también, así como los sistemas de salud tienen que tratar de evitar que la población se enferme de COVID, hay que proteger la salud mental en forma integral de la persona. No solamente atacar lo que nos compete y que en realidad en una fase aguda es ciertamente lo más importante. Porque en el fondo para proteger la salud mental de una persona, esa persona hay que resguardar que se mantenga viva también. Suena como de perro gruyo, pero es una realidad que hay que tener presente. Me pregunta una de las asistentes por la diferencia entre depresión y ansiedad. Y le hacemos brevemente la distinción. La depresión es un trastorno de la salud mental que afecta principalmente el ánimo, el estado de ánimo general que tenemos. Nosotros solemos tener un estado de ánimo que, bueno, va fluctuando levemente de día en día. O sea, a veces tenemos días buenos, tenemos días malos, los días que estamos más contentos, días que estamos más tristes o que estamos más desganados. Pero la depresión es un trastorno por el cual la persona se tiende a ir persistentemente al polo bajo del ánimo, es decir, a estar desganado, a estar triste, que se cansan fácil, la vida pierde un poquito de esperanza. Se dan cuenta que en ese polo está el ánimo, un ánimo bajo, entristecido, apocado. La ansiedad, por el contrario, también forma parte un trastorno del ánimo, pero no va en el sentido del tono del ánimo, sino que va en el sentido de esta sensación de que algo puede ocurrir o de que la alerta normal del organismo, ¿no es cierto? Porque todos nosotros hemos sentido alguna vez ansiedad, no hemos sentido nerviosos por algo. Pero ¿saben qué? Sentirse nervioso por las cosas es normal, porque en el fondo es un mecanismo de defensa y de defensa del propio organismo, ¿no es cierto? Si nosotros vamos por una selva y de repente nos aparece, no sé, por un puma, es natural que nosotros nos asustemos y levantemos todos los mecanismos de alarma para ver qué es lo que vamos a hacer para defendernos del puma, o vamos a arrancar o vamos a combatir, ¿no es cierto? Entonces, se activan todas las alertas para poder defender la vida. El problema en los trastornos ansiosos es que este mecanismo que es natural y que es de defensa normal de la vida humana, se empieza a activar demasiado persistentemente o con estímulos que no son como para activar todos los sistemas de alerta del organismo, ¿no es cierto? O a veces uno siente, se siente nervioso pero no sabe por qué, como que siente que algo va a pasar pero no le deja dormir tranquilo, tiene problemas para considerar el sueño, se siente persistentemente tenso, a esa línea apunta más bien la ansiedad, a esta idea, ¿no es cierto? de que algo va a ocurrir como que nos anticipamos a un peligro o alguna amenaza que está rodeándonos y nosotros tenemos que estar alertas para poder contrarrestar esa amenaza, ¿ya? Entonces, cierro el paréntesis haciendo esa aclaración. A veces se puede dar que una persona tiene depresión y ansiedad al mismo tiempo, por si acaso, o también a veces una persona que tiene un trastorno ansioso por mucho tiempo y que no se lo trata, no lo ve con nada, puede derivar esa ansiedad también en tristeza persistente y en depresión. De nada, Patricia, gracias por preguntar. Entonces, volviendo al tema de qué es relevante el efecto o el impacto de una pandemia en la salud mental de la población, lo es, lo es claramente. pero esto lo que vimos son dos estudios que se han hecho a nivel mundial. ¿Qué pasa en nuestro país? De nuestro país yo destaqué 12 estudios bien interesantes que uno está liderado por la ATS, la Asociación Chilena de Seguridad, en colaboración con la Universidad Católica, que ha estado haciendo desde el 2020 a la fecha cuatro tomas de, por eso le ponen cuarto termómetro de salud mental, porque eligieron una muestra de 1.400 personas de Chile y en cuatro momentos de, entre estos dos años le han hecho preguntas acerca de su salud mental y se ha visto, por ejemplo, que en la última toma de la encuesta que fue en agosto del año pasado, el 24% de los encuestados refirieron tener o sospechar tener un problema de salud mental, que es bastante concordante con lo que vimos en el mundo, ¿no es cierto? Prevalencia de 24, 25%. Ahora, si comparamos esta cuarta toma de muestra con las otras trece que se han hecho, la primera, que fue en julio del 2020, esta población tenía un 35% de problemas de salud mental. Después, en noviembre, bajó un poquito al 27%, estábamos un poquito más tranquilos, pero no tanto más, un 27% también, no deja de ser un porcentaje considerable, y en abril volvió a subir, ¿no es cierto? porque también volvían a subir los casos, y así vamos nosotros también, cuando suben los casos aumenta como nuestra tensión de que, pucha, esta cosa no se va nunca. Y el otro estudio interesante es uno que está liderado por el Colegio Médico de Chile, lo están llevando en conjunto con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de O'Higgins y la Universidad Central, pero este está dirigido a ver la salud mental de los trabajadores de la salud. Y es bien interesante que el cuarto informe preliminar muestra que más de un 25% de los profesionales clínicos y de gestión en salud presenta síntomas depresivos moderados a severos, o sea, estas personas que suponen que tienen que estar al servicio de los enfermos están bastante desgastados en su salud mental. Imagínense lo complicado que es estar atendiendo con depresión, con una tendencia mental o una tendencia general del estado de ánimo a estar decaído, a estar cansado, a estar triste, a estar sensible y más encima enfrentarse a situaciones que son muy tensas, ¿no es cierto? Pacientes que a veces se ponen graves, que por las restricciones sanitarias no pueden ver a sus parientes, etcétera, ¿no? A veces, especialmente en los momentos más duros de la pandemia, mucha gente murió sola en el hospital, sola, apartado de sus seres queridos, pero acompañada por el personal clínico que no dejaba de estar a su lado. Ahora, si esto ocurre en el 25% de los profesionales clínicos, se vio que los trabajadores de la salud no profesionales, o sea, los técnicos de enfermería, los auxiliares de servicio, esta prevalencia o esta presencia de problemas de salud mental aumentaba aún más, de un 25% a un 43%. Y ahora, tal vez, ¿por qué motivo una pandemia de una enfermedad respiratoria puede impactar tanto en la salud mental de la población? Yo creo que esto es interesante también esta pregunta guardarla para el momento de discusión o de conversar que vamos a tener más adelante. Pero dentro de todo se pueden ya esbozar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos frente a una enfermedad nueva, para empezar, tenemos todo el estrés de saber cómo será esta enfermedad, será realmente muy mortal, muy mortífera, digamos, o será leve, que se infectan mucho, pero no se mueren tanto. Estábamos frente a la completa incertidumbre frente a una enfermedad nueva, y empezamos a aplicar estas aprensiones o estas ideas a nuestros propios casos personales. Bueno, ¿qué pasa con mi salud, con la de mis seres queridos? Hay que ponerse en los zapatos de los profesionales de la salud que, ya sea por vocación o por obligación, tenían que estar ahí al pie del cañón o a la primera línea como se mencionó tanto y bueno, ¿pero qué hago yo conviviendo con este virus nuevo, con el riesgo de llevarlo a mi propia casa donde hay personas que también son frágiles, son vulnerables? Un montón de cosas vienen a la cabeza en este sentido, ¿no? La misma presencia de ansiedad, depresión, de trastornos del ánimo en general, generan cambios del hábito de sueño y la alimentación, ¿no es cierto? Tenemos más problemas para considerar el sueño, para tener un sueño reparador, podemos tener desregulaciones de nuestros hábitos alimentarios, si estamos trabajando mucho, comemos mal, no nos damos el tiempo para comer bien o empezamos a comer mucho motivados por la ansiedad, etcétera. También aparecen dificultades en la memoria y la atención, y si nosotros lo podemos aplicar a cualquier profesión o incluso a la actividad cotidiana de la casa, ¿no es cierto? Es complicado, a veces tienen problemas de memoria o atención. Fíjense cuánto más grave sería en el personal de salud, ¿no es cierto? No estar suficientemente atento o despierto para poder dar al enfermo la atención que precisa, ¿no? Ahora, todo esto en situaciones de tensión o de estrés o de ansiedad se puede dar con frecuencia, entonces hay que estar atento con esto cuando ocurre. También cuando estamos en una situación de estrés como la que puede propiciar una pandemia estamos más irritables y más impacientes, ¿no? O sea, la consulta de salud mental ha aparecido mucha, como ya mencionaba, mucha descompensación de patologías mentales subyacentes o personas que en lo normal se veían muy tranquilas ya se empezaron a sentir más tensas, más irritables, más enojonas en casa, en el trabajo, etc. Pongámonos en el contexto de la cuarentena total donde muchas familias quedaban en casa y también en la experiencia pastoral uno lo veía, ¿no es cierto? Parroquianos que le decían uy, en realidad no me fijaba cuánto me costaba convivir con mi marido, con mis hijos, con tal o cual persona, porque en realidad uno salía temprano en la mañana, se iba a trabajar, volvía tarde en la noche y en realidad el porcentaje de horas del día que compartía con tal o cual que persona era bajo, ahora había que estar el cien por ciento del tiempo en la casa y empezaban a rozar mucho más, aumentó, aumentó la la incidencia también de diversa entre el familiar, ¿no? en algunas casas. Perturbada, tomó varias decisiones terribles que terminaron lamentablemente con alguien por ahí se le escapó el micrófono, pero ya volví, ya, etcétera, ¿no? ¿Qué otras cosas generan, qué otros sentimientos, qué otras emociones generan estar en un ambiente estresante como el que generó la pandemia? A veces da la sensación de pérdida de control de los pensamientos, ¿no? Como que uno empieza a pensar cosas que a uno le parecen como salidas de la razón, como locas y uno piensa de repente, bueno, me estaré volviendo loca yo también, o sea, estas cosas que estoy pensando no había pensado nunca antes y a veces si no tenemos con quién conversarla es una cosa bien dura de vivir, o sea, la soledad en estos tiempos de pandemia fue un tema importantísimo, ¿no es cierto? Desde esta situación de no poder compartir lo que yo siento, lo que yo pienso con los demás, hasta cosas mucho más cotidianas como, oye, no tengo nadie que me ayude a pagar cuentas, a comprar comida, etcétera, y fue surgiendo también la creatividad de apoyarse los vecinos los unos con otros, etcétera, buenas consecuencias de las que vamos a hablar también un poquito más adelante. Está el emperadoramiento de los problemas crónicos de salud que ya mencionábamos, como se limitó, ¿no es cierto?, las consultas ambulatorias o de enfermedades crónicas, se repetía la receta, siga tal como está y bueno, si se siente muy mal vaya al servicio de urgencia, pero solamente si se siente muy muy mal, si lo puede manejar en casa, manéjelo en casa, trate de salir lo menos posible. Como conductas compensatorias aumentó también el consumo de alcohol, drogas y tabaco, ¿cierto?, tratando de evadirse o tratando de tratar de una forma no muy adaptativa, muy apropiada, esta ansiedad y estos sentimientos molestos, ¿no? y claramente que por ejemplo estar en un ambiente de cuarentena alteró la rutina y los proyectos vitales de todo, ¿no es cierto?, cuántos viajes se propusieron, cuántos proyectos se aplazaron, porque apareció la pandemia y la pandemia cambió la forma de vivir de todo el mundo. Ahora, el gran mensaje que era para ese momento y es para ahora también y es para siempre yo diría, ¿no?, que podemos dejar es este, que si las emociones tú sientes que te paralizan, si te mantienes gran parte del día pensando en lo negativo, si los demás te hacen notar cambios en tu forma de ser o de estar, o si tú ves que tus relaciones que tanto estimas empiezan a deteriorar, es momento de pedir ayuda, ¿no es cierto?, y si bien una de las cosas que más se ha colapsado en esos tiempos de pandemia efectivamente ha sido el tema de la salud mental, esto hace ver cuánto más hace falta para mejorar esta área o esta atención de salud en nuestra sociedad y en todos, uno va a las consultas de los psicólogos, los psicólogos están copados de trabajo, los psiquiatras para qué decir, pero hace referencia a que tal vez tenemos que buscar soluciones o alternativas que ayuden a paliar esta necesidad que va apareciendo, ¿no es cierto?, aumentar, por ejemplo, la presencia de los grupos de ayuda mutua, donde nosotros, entre nosotros mismos, nos podemos ayudar sin necesariamente ser profesionales, apoyados, sí, con algún profesional, pero de modo que la instancia agrupal sea capaz de acoger muchas necesidades, muchas veces de patología leve, digamos, de modo de no sobrecargar demasiado el sistema o dejar que el sistema actúe con los casos más graves, etcétera. Uno tiene ahí una amplia gama de ideas o de cosas que uno puede empezar a idear para acoger esta necesidad que se presentó y que no podemos dejar de lado. Ahora, para ir terminando esta primera parte de la presentación y para dar paso a la reflexión en torno a lo que hemos estado conversando, quiero presentar parte de una reflexión que hizo este padre de nuestra comunidad religiosa, el padre Arnaldo Pangrassi, que al hablar sobre la relación entre COVID y salud mental, propone esta mirada bien interesante, que uno puede ver lo que ocurrió o lo que está ocurriendo todavía con el COVID en la humanidad como un COVID opresor que vino y nos atacó, pero también como un COVID benefactor que hizo despertar algunas cosas que bien llevadas y bien dirigidas nos ayudan a ser mejores personas también. En este sentido, no es cierto de que el sufrimiento si nosotros lo miramos con una altura de miras, también puede ser una oportunidad siempre de crecimiento, si le damos un sentido, especialmente desde la fe cristiana. Entonces, vamos a ver qué es lo que, en breves palabras, ¿no es cierto?, para después dejar espacio para la conversación, qué es lo que el padre Pangrassi nos presenta al hablar del COVID opresor y el COVID benefactor. Entonces, ¿cómo actúa el COVID como un opresor? Para empezar, esta pandemia nos ha obligado a no soslayar, sino que tenemos que enfrentar sí o sí la experiencia de ser vulnerables e impotentes. Y esto yo creo que fue un golpe muy grande para nosotros como humanidad, en un mundo que parecía muy dominable por la ciencia y por la técnica, aparece una molécula microscópica cuyos efectos descalabraron todo, ¿no es cierto?, cambiaron rutinas, paralizaron economías, cambiaron esquemas, planes, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que enfrentar como humanidad era esta experiencia de saber que somos vulnerables, que somos ante algunas cosas impotentes, especialmente la incertidumbre, al principio de la pandemia estábamos plenamente, especialmente el equipo de salud a la espera de saber de qué se trata este virus, de dónde vino, para dónde va, cómo va a afectar la salud de las personas, etcétera. Eso es una primera instancia. Luego, fue una situación que predispuso a generar mucha deshumanización sanitaria. en qué sentido yo creo que los profesionales de la salud han hecho y siguen haciendo un trabajo muy loable, muy destacable, en la atención de esta pandemia, ¿no es cierto? Uno no puede más que sacarse el sombrero ante muchas de estas situaciones, pero hay que ver que también para proteger a los pacientes, para proteger al personal de salud y a las mismas personas en su conjunto, se tuvieron que tomar algunas medidas que igual disminuyeron la calidad de la humanización en la atención de salud. Por ejemplo, tuvimos que obligarnos a no visitar a nuestros pacientes, ¿no es cierto? El que ingresaba por COVID se volvía inmediatamente casi como un paria con el cual había que vestirse como casi un astronauta para acercarse, para servirlo, para tocarlo y por lo tanto se restringía al 100% las visitas y cuando llegaba el momento de la intubación en el que la persona se agravaba, bueno, se activaron también algunas ideas creativas de parte del punto de vista del profesional de salud, ¿no es cierto? Acompañando tal vez con el propio celular, con tablets, con estos dispositivos electrónicos a distancia al paciente y su familia tratando de conectarlos, de permitir una despedida, unas últimas palabras, tratando de armar un poquito de humanidad en un territorio donde si nos poníamos estrictos en realidad perdíamos contacto, ¿no es cierto? Esto que es tan humano y tan necesario para para una correcta relación, ¿no es cierto? entre nosotros. Una de las cosas que más humaniza a la persona es la relación con los otros. Aquí, por estos motivos sanitarios que eran necesarios, lamentablemente en muchas ocasiones se tuvo que cortar o se tuvo que poner en un segundo plano este ámbito relacional, ¿no? También se puede ver en el sentido de la ritualidad de la muerte también. En muchas partes no se permitía el ingreso de ministros de fe a los hospitales, entonces las personas a veces morían con la angustia de no sentirse acompañados por su propia fe, de no recibir los sacramentos, de no recibir una oración, un acompañamiento espiritual, que lo sentían como necesario, ¿no? Y para qué decir también la ausencia de los ritos fúnebres que nos ayudan a los seres humanos, especialmente a los que nos quedamos, a marcar procesos, a cerrar etapas, a propiciar despedidas más cercanas, ¿no es cierto? A marcar momentos. Eso en el campo del ambiente sanitario. Nuevamente volvemos a este punto de la distancia humana y social, porque la distancia no se dio solamente en aislar los hospitales o los centros de salud del resto de la sociedad. También en la sociedad misma aparece el famoso distanciamiento social, ¿no? Que hay que estar a más de un metro los unos de los otros. Ya se perdió o parece que se ha perdido el saludo con el beso en la mejilla, el apretón de las manos, este saludo imporcional con el codo, al cual yo, por lo menos, en lo personal nunca me he logrado acostumbrar, etcétera. ¿No? Nuevamente perdemos este aspecto tan importante del tocarse, del estar en contacto, del relacionarse. También otra situación bien relevante que afectó en general al mundo entero y también tiene una incidencia de su impacto importante en la salud mental es todos los problemas económicos que generó y la exacerbación de la pobreza en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, si estamos confinados en casa, oye, ¿cómo trabajo? Porque tengo que seguir viviendo, tengo que seguir comiendo, tengo deudas que pagar y claro, había muchos que se les dio la oportunidad de desarrollar el teletrabajo, pero para las personas de trabajo informal, etcétera, la cosa se puso muy cuesta arriba. Y en quinto lugar, también, desde el punto de vista espiritual, aparecen muchas crisis de fe en este periodo del COVID. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Un montón de preguntas de la índole religiosa y espiritual. Las personas que tienen una fe más bien débil o tal vez muy infantilizada en ciertos aspectos se sienten muy golpeados, nos sentimos a veces abandonados de Dios. Aparece un montón de preguntas principalmente en torno al problema del mal en el mundo, de por qué Dios permite estas cosas, etcétera. También aparecen muchas crisis en el área de la fe. Esto respecto al COVID como opresor. Ahora bien, ¿cómo podemos ver al COVID como benefactor? ¿Se trata de calamidad? A veces cuesta ver que esta presencia de la pandemia puede ser también una oportunidad para el crecimiento en general de la humanidad. Entonces, una de las cosas que plantea el Padre Pangrassi es que volvemos a revalorizar a la salud y la vida como valores relevantes en nuestra existencia. O sea, ya no es lo más importante tener mucha plata, tener mucha fama, volvemos a cosas más básicas como el solo hecho de estar sanos, el solo hecho de estar vivos, agradecer día a día la vida que el Señor nos permite compartir y vivir. Entonces, volvemos a revalorizar estos aspectos que son más básicos. Yo podría agregar revalorizar muchas otras cosas, ¿no es cierto? El valor de la familia, el valor de los seres queridos, de la amistad, hay muchas cosas que se replantearon, ¿no? Yo hablando también con mis pacientes en el hospital parroquial y en otras instancias donde me toca ser religioso o médico, las personas me hacen referencia a cómo han vuelto a valorizar cosas que antes pasaban como desapercibidas, de largo, o se daban como por descontadas, ¿no? Porque como cuando amanecemos por la mañana y abrimos los ojos como que, ah, bueno, desperté, pero bueno, podía haber pasado cualquier cosa en la noche y despertaste igual. Entonces, aparece esta sensación de, bueno, doy gracias a Dios porque me ha dado una nueva oportunidad de despertar, por ejemplo. También, una cosa que se revalorizó es el aspecto de la solidaridad y la dimensión comunitaria. Empezamos a valorar que ya no podemos vivir solos, el individualismo en ese sentido mata, ¿no? El individualismo mata y empezamos las mismas comunidades a suscitar instancias de ayuda mutua, ¿no? ¿Cuántas ollas comunes se abrieron en distintas ciudades de nuestro Chile, ¿no es cierto? Nos empezamos a preocupar del vecino, del vecino adulto mayor, de la persona que vive sola, como que volvimos a mirar un poquito para la casa de al lado, ¿no? Entonces empezamos a volver a revalorizar estas instancias de que, bueno, o también se veía mucho en los mensajes que lanzaban tanto los gobiernos como en las instancias de salud, de estas salimos juntos, con esto nos cuidamos todos, es decir, había una mirada ya más colectiva de que aquí no sirve rascarse con las propias uñas, sino que hay que velar por cada uno y también cuando yo me cuido, cuido también a todos los demás, o sea, cuando aparecía una persona sin mascarilla en un servicio público o en una micro en el metro, las personas se lo hacían ver, a veces no, debo decir que no de la mejor manera, a veces surgía mucho también la violencia, todo esto que también ahora en el post-COVID ha salido a reducir también tanto, especialmente en los colegios, no siento mucho episodio de violencia escolar, es un poquito consecuencia de todo esto, de lo del COVID como opresor que generó también mucho descontrol emocional, como ya hemos comentado, pero bueno, vuelve a aparecer esto de la importancia de la dimensión comunitaria. Y finalmente, aparece esto de la educación para vivir la vulnerabilidad, darnos cuenta de reconocer con paz, con serenidad, que no somos seres infalibles o todopoderosos, que no nos pasa nunca nada o que con nuestro conocimiento, con la ciencia, con la técnica tenemos todo dominado, ¿no? Es reconocer nuestra vulnerabilidad o como dice el padre Arnaldo, darnos un baño de humildad. Este COVID nos ha dado a todos en conjunto un baño de humildad. nos ha hecho crecer en sabiduría, en este mismo sentido de reconocer o revalorizar cosas que antes estábamos dando por descontadas, eso ya lo mencionamos, ¿no? Y también, en el aspecto de la vida espiritual, revalorizar este aspecto del hombre, ¿no? Ya sea desde el punto de vista religioso, pero también del aspecto de la espiritualidad en general, volver a reconocer dentro de todos estos valores que habíamos dejado un poquito en el tintero, reconocer la dimensión espiritual del hombre y su importancia para el propio crecimiento y la propia realización personal, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta que no basta solo lo material, que no basta solamente lo inmediato, también basta o es necesario satisfacer los deseos y necesidades más profundas de la persona. Bien, bueno, un poquito pero creo que fue necesario, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de reflexión más bien grupal, ¿cierto? Aquí me ayudará seguramente Bernadita como ha hecho en otros años en otras ocasiones y me gustaría que reflexionáramos en los grupos estas preguntas que vienen aquí a continuación, ¿no? Tal vez la pueden anotar por ahí o para tenerlas a mano, ¿no? De esto que hemos conversado, ¿con qué aspecto del COVID o de la pandemia me he relacionado o me relaciono más con el COVID opresor o con el COVID benefactor? Es decir, con los aspectos negativos o con los aspectos positivos de haber pasado por esta pandemia. O con los dos, tal vez, yo puedo, tal vez, puede haber, me afectó mucho, por ejemplo, esto de que me tuvieran que, tuviera que estar en la casa persistentemente, no poder salir, hacer las cosas, etcétera, me afectó de muy mala manera, pero también me di cuenta de otras cosas que había perdido, como mejoré mi relación con mi señora, no sé, ustedes ahí conversarán en el fondo cómo el COVID más le afectó a ustedes en este tiempo de pandemia, del punto de vista de la opresión o de lo negativo o de la beneficencia o lo que le ayuda a mejorar. ¿Ya? Esa es la principal pregunta, por eso, o con los dos y de qué manera, ¿no es cierto?, conversar ahí en el grupo partiendo, ¿no es cierto?, por si no se conoce presentarse, es decir, soy tal persona de tal parte, trabajo en esta pastoral o vine a este curso por tal y tal razón, mucho cuidado a un adulto mayor, no sé, partan por presentarse un poquito, ¿no es cierto?, ahí en el grupo, conocense un poco y después van al comentario de la pregunta, ¿no es cierto?, con qué aspecto de este impacto del COVID me he relacionado más, con lo negativo o con lo positivo, ¿ya? También si quieren comentar algún otro aspecto de la presentación o esto que se veía del impacto que se ve en los estudios científicos, también lo pueden comentar, pero lo central es mirar la propia experiencia y ver cómo a mí me ha afectado el COVID, en lo positivo y en lo negativo, ¿ya? En el fondo, esa es la pregunta central y a la vuelta del trabajo lo vamos a ir conversando. Sí. Bueno, como estaba comentando un poquito ahora con Bernadita, tuve un pequeño impas con el horario porque no sé por qué se me puso en la mente que terminábamos a las nueve y media, pero no, terminamos ahora a las nueve, así que no se preocupen, lo interesante era que tuvieran este espacio de conversación, de conocerse también, de reflexionar en torno a este tema que nos ayuda en el fondo como voluntarios de la salud, como profesionales de la salud, como cuidadores de enfermos y también como público general, sentarnos a reflexionar de repente con el hermano, con el otro, respecto de esto que nos ocurre y que nos toca a todos, ¿no? entonces es súper valioso que seamos capaces de mirar la vida y de mirarla también contrastándola con cómo la ve el otro también, entonces eso es como una cosa bien interesante que hemos valorado en estos cuatro años que llevamos haciendo estos talleres o estos cursos y es lo que queremos también seguir fomentando en adelante mientras Dios lo permite. Bueno, no vamos en momento de plenario porque ciertamente terminaremos muy tarde pero sí quiero dejar una última tarea por así decirlo o un nuevo trabajo para la casa para que también podamos durante la semana darle una vuelta al tema que hemos visto hoy día y lo vamos a retomar también un poquito más adelante tal vez en las sesiones que vienen de este taller. Entonces lo que les quiero dejar como trabajo para la casa es esto de aquí. Lo tenía como pensado para que lo hagan en grupo también con los mismos grupos con que trabajaron ahora pero se me fue a avisarles que se tomaran datos o se tomaran el WhatsApp o alguna cosa. ¿Se alcanzaron? Bien. Si no alcanzaron igual me sirve que me contesten tal vez en forma en forma individual o en pareja como ustedes quieran. Pero en el fondo la pregunta que me gustaría que le dieran vuelta es esta de acá. Hemos hablado mucho de cómo impactó el COVID en la salud mental. Pero me gustaría que saliera de ustedes también la respuesta en positivo o la pregunta en positivo de cómo yo puedo cuidar mi salud mental en este contexto de pandemia. si me va a atacar a través de la incertidumbre del temor de no saber qué hacer de qué forma yo puedo cuidarme de estos sentimientos que a veces se pueden poner demasiado molestos demasiado perturbadores para mi vida. Entonces no se vale decir ir al psicólogo o ir al psiquiatra porque todo el mundo sabe que así uno puede cuidar la salud mental. Vamos a otras a otras ideas o a otras cosas concretas concretas que ustedes sienten que les pueden ayudar o que les han ayudado. También pueden hablar un poquito de su experiencia. Por ejemplo a mí me sirvió mucho ver pocas noticias en el día ver 15 minutos de noticias y basta no estar todo el día pegado a las redes sociales o a las noticias viendo que suben los casos que bajan los casos que no sé qué cosas. Por ejemplo les pediría que en una hoja de Word digamos en su computador o como sea escriban al menos tres medidas si quieren escribir cinco si quieren escribir diez, veinte adelante pero por lo menos tres medidas por las cuales ustedes pueden cuidar su salud mental en este contexto de pandemia y le envían a ese correo que está ahí abajo vedarkerge arroba gmail punto com donde también aparte de las tareas o de estos trabajos que estamos dejando estoy abierto a recibir todo tipo de preguntas o comentarios respecto de lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces ¿queda claro? sí y luego usted eso lo va a compartir con nosotros y padre exactamente la idea que no alcancé a poner el correo no alcancé a escribir el correo ya lo pongo de nuevo no se preocupe sí efectivamente esta idea es que después yo lo voy a recoger voy a ver lo más importante y lo voy a devolver también en algún momento más adelante en el taller muchas gracias padre de nada ya notaron todos entonces el trabajo para la semana ¿sí? y el mail del padre va así ¿sí? o a lo mejor nos podrías digamos recoger todas estas medidas que a lo mejor a una no se le ocurre otra y pueden haber algunas muy muy buenas que se digo yo así lo quiero lo quiero si el padre va a hacer una apuesta en común vamos a coordinar en qué sesión como para ver los aportes de ustedes todo esto pensando también en su autocuidado si si queremos ayudar a otras personas tenemos que partir por nosotros mismos ¿no es cierto? exactamente bien pues hasta aquí entonces dejo esta sesión de hoy agradezco nuevamente su interés su participación y la invitación a compartir con ustedes hoy día que les bendiga Dios Todopoderoso que es Padre Hijo Espíritu Santo amén y la invitación y la invitación que es el siguiente